Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Daniela y el día de hoy les voy a enseñar peinados fáciles, rápidos y que tal vez se ven elaborados, pero no lo son. Bueno, y para comenzar con este video, quiero decirles que estos peinados que les voy a enseñar son muy fáciles, los puede hacer cualquiera. Los pueden también utilizar en cualquier momento, ya sea que ya han entrado a la universidad o al colegio, son muy versátiles, los pueden utilizar tanto para algo un poco más elegante, los pueden transformar con accesorios o cositas así, o los pueden utilizar para cualquier momento. Entonces, bueno, más preámbulo, vamos a comenzar con el video. Bueno, para el primer peinado vamos a dividir el cabello en la parte de arriba, para hacer una media cola, y vamos a amarrarlo con una liga o un caucho. También si ustedes tienen capul, fleco, o quieren que no se vea tan organizado, pueden sacarse mechones de la parte de al frente. Y para esta ocasión voy a utilizar un pañuelo, que le da como un toque especial, lo voy a amarrar de la parte de abajo hacia arriba, para que quede a los lados de la colada de caballo. Y así quedaría nuestro peinado. También les doy la opción de que si no quieren utilizar un pañuelo, pueden utilizar una moña, estas moñas de tela anchitas, que están también muy de moda. Y esta sería la otra opción que podrían utilizar. Bueno, y para este segundo peinado vamos a comenzar haciendo una media cola, y vamos a dividirla en dos partes, para empezar a hacer una trenza de tres cabos. Que esté también pegada al cuero cabelludo, acá les dejo la imagen para que sepan cuál es y cómo se hace. También esta la vamos a llevar hasta la nuca. Bueno, y ya que la tenemos en la nuca, vamos a amarrarla, yo voy a utilizar la misma moñita que usé antes. Y para ustedes pueden utilizar cauchos o moñas, lo que ustedes quieran. Y si ustedes quieren, también en la parte de al frente pueden sacarse unos mechones, para que no se vea tan organizado. Y este sería nuestro segundo peinado. Bueno, y para el tercer peinado vamos a realizar dos trenzas. En este caso voy a hacer dos trenzas sencillas de tres cabos, pero ustedes pueden hacer cualquier tipo de trenza. Vamos a dividir el cabello en una parte pequeña, en la parte delantera. Y ahí hacemos una trenza. Ya que terminamos esta parte, entonces vamos a hacerla del otro lado. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las dos trenzas queden en la misma distancia, para que no quede una más pequeña que la otra. Y este es nuestro tercer peinado. Bueno, pues esta vez voy a utilizar un cepillo. Voy a cepillar mi cabello para realizar una cola de caballo. En este caso yo la quise hacer baja, ustedes la pueden si quieren hacer más alta. Y la voy a amarrar con una liga. Apartiendo de la cola de caballo, voy a realizar una trenza. En este caso voy a hacer una trenza de espiga, que consiste en coger una parte de un lado y pasarla para el otro. Un gajito de un lado y pasarla para el otro. Por acá les dejo una imagen pequeña para que puedan ver cómo se realiza. Y cuando lleguemos al largo deseado, vamos a amarrar. Así sería nuestro cuarto peinado. Bueno, para este peinado vamos a hacer como una trenza bublet. La voy a empezar a hacer pegada al cuero cabelludo. Entonces vamos a coger como unas medias colitas chiquitas en la mitad del cabello. Vamos a cogerla, amarramos con una liguita y después así sucesivamente hasta que lleguemos a la parte de la nuca. Y cuando terminemos, si quieren, pueden despelucarla un poquito para que no queden tan apretados. Y así quedaría nuestro quinto peinado. Bueno, ya está acá el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado, puedan recrear todos los peinados. Por acá también les dejo otros videos que si quieren ver. También hago asesoría de imagen y todo lo que tiene que ver con moda. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones y síganme en todas mis redes sociales. Y bueno, hasta acá los dejo. Espero tengan un lindo día. Los quiero mucho. Adiós.